Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros el catálogo número 12 de Oriflén. Vamos a pasar a hacer la revisión y contaros las novedades, ofertas y promociones que vienen en este catálogo. Así que nada, si queréis saber cuáles son esas cositas nuevas, esos nuevos precios que tenemos y todo eso, pues seguid viendo este vídeo. Este sería el catálogo, pero bueno, antes deciros que lo que llevo a los labios os lo dejo en la cajita de descripción, ¿vale? Como os decía, este es el catálogo número 12 de Oriflén, ¿vale? El catálogo número 12 de Oriflén empieza el 17 de Agosto y termina el 5 de Septiembre, ¿vale? En la contraportada tenemos esta oferta que ya sabéis que es la más destacada y son las opciones corporales. En este caso, pues bueno, la de Love Potion, Eclat Weekend, Divine y la de Jordani Gold Essenza. Están a 3€, a 2,99€, que yo creo que están súper bien. Comenzamos el catálogo y lo hacemos con una máscara de pestañas, que es esta de aquí, ¿vale? Aquí la tenéis más grandecita, es la Wonderlass XXL, ¿vale? Y está a este precio de aquí, a 6,99€, ¿vale? Nos dice, bueno, pues que nos va a dar un impacto, intensidad XXL y un 49% más de volumen para las pestañas. La fórmula Wonderlass de siempre, la que hemos tenido hasta ahora, con un nuevo cepillo de tecnología Dual Core, patentada, que potencia los beneficios de su fórmula, amplificando sus resultados. Así que, bueno, pues nos va a dejar unas pestañas súper definidas y marcadas. Proseguimos y aquí nos dice que pidiendo las perlas de Jordani Gold, nos podemos llevar gratis este espejo, ¿vale? Para el bolso y el delineador en lápiz, ¿vale? Las perlas salen a 19,99€, que las tenemos por aquí, ¿vale? Estas de aquí. Las tenemos en tres tonos, así que súper bien. Pasamos y tenemos la Eau de Parfum Volare a 9,99€, que la verdad es que el bote es muy bonito y huele súper bien. Tiene notas de hojas de violeta, pétalos de rosa y cuero. En este caso hablamos sobre solidaridad, ya que comprando esta fragancia, que es la Lucía, se donará un euro por cada perfume que se... por cada fragancia que se venda, o que se compre en este caso, se donará un euro a Aldeas Infantiles, ¿vale? Que ya sabéis que Oriflén colabora mucho con esta asociación. Dice, Oriflén España y Aldeas Infantiles SOS España colaboran para que muchos niños y jóvenes llenos de ilusiones puedan disfrutar de un presente y un futuro lleno de oportunidades. Por cada Ode Toilet que compres en la página 36, se donará un euro a esta asociación, ¿vale? Así que creo que está súper bien. La Ode Toilet tiene notas de lilas blancas, hiedra y madera de sándalo. Tenemos aquí el simbolito, o bien en el bote, para poder oler su fragancia, si podéis olerlo en el catálogo y lo tenéis cerca. En este caso nos vienen dos sets, el de Sparkle in Paris y el Northern Glow, ¿vale? Estos dos, con la colonia y el baño de burbujas correspondiente a cada una de las gamas. Yo esta la olí en su momento, hace ya tiempo, y esta sí que tengo el perfume, ¿vale? La fragancia, que os la voy a enseñar, y es esta de aquí. ¿Vale? Esta es la Northern Glow. Ya veis que la tengo bastante usada, me encanta, huele como a mora y me gusta muchísimo. El envase es súper bonito y la fragancia, como podéis ver, es un tono morado muy, muy chulo. Me encanta y será la que me ponga ahora después para salir. Tiene notas la Northern Glow de madera de avellano, rosa sultana y almizcle, y la de Sparkle in Paris de frambuesa, acordes de champán y vetiver. Cada uno de los lotes sale a 16,99. Bastante bien, ¿no? Tenemos una nueva fragancia de hombre, que es la Venture Power. ¿Vale? Como siempre podéis oler su fragancia en el simbolito o en el bote. ¿Vale? Es en un tono azul, muy marcado, y está a 14,99. Yo os voy a enseñar cómo sería el bote, puesto que Javi tiene la edición anterior, ¿vale? Que es la Venture Bellon, o Billon, no sé exactamente. Este sería el botecito y os digo que contiene 100 mililitros, ¿vale? Yo creo que está bastante bien. Es una fragancia que huele súper bien. Me encanta, muy masculina y una fragancia potente, vamos. Tiene notas de cardamomo negro, bergamota de Sicilia y patchouli. Seguramente esta nueva huela diferente a la que yo estoy enseñando, pero de todas formas rondan más o menos la misma fragancia. A lo mejor cambian algunas notas, pero poquito. Una novedad es la mascarilla limpieza profunda de la gama Pure Skin, que sale a 5,99. ¿Vale? Nos va a ayudar a matificar el rostro, ¿vale? Así más indicada para las pieles mixtas grasas y, bueno, o adolescentes, depende de cómo queráis decirlo. Pero no solo la pueden utilizar las personas adolescentes, ¿vale? Sino que también, pues la gente que tenga la piel más grasa también puede utilizarla. Nos dice que nos va a limpiar profundamente en solo un minuto, que nos va a purificar los poros, es decir, que nos va a ayudar a eliminar la suciedad y eso de los poros y matificarnos la piel, para no tener exceso de brillo. Así que, muy bien, por 5,99. En este caso, os hablo de que viene como novedad una muselina limpiadora. Es de 100% algodón, ¿vale? Y sale a 3,99. Y nos va a ayudar a limpiar el rostro. Es esta que se ve aquí, ¿vale? Y este sería su precio. ¿Vale? Se supone que es, creo que existencias limitadas, efectivamente, ¿vale? Y, como os decía, pues nos ayuda a, cuando nos ponemos el gel, por ejemplo, en la piel, pues ayudarnos a limpiar. Más cosillas. A ver, tenemos dos sets, tanto para hombre como para mujer, de multivitaminas y multivitamina de hombre, por ejemplo, y crema Not For Men por 24,99. ¿Vale? Y, por otro lado, tenemos las multivitaminas para ella, ¿vale? Para mujer, y la crema de día de la gama Optimals. ¿Vale? También por el mismo precio. Cada set, pues hay que pedirlo con sus lotes, ¿vale? Con su código, perdón. Más cosillas. A ver, en este caso, no tenemos el folleto de ofertas para socios independientes, sino que viene dentro del catálogo, como podéis ver, ¿vale? Y es el remate final, es decir, que tenemos las ofertas ya finales de la temporada justo dentro del catálogo. Y, bueno, pues viene un montón de cosas, desde fragancias, bueno, si tenéis oportunidad de echarle un vistazo, pues os lo recomiendo, ¿vale? No me voy a detener demasiado en explicaros lo que viene, ¿vale? Y proseguimos con esta novedad, que yo, para mí, no es una novedad porque creo recordar que ya estaba, pero bueno, no sé si es que la han reformulado o qué es lo que ha pasado, pero bueno, lo ponen como novedad, como podéis ver. Es el baño de burbujas de la gama Milk & Honey. Y nos dice, sumérgete en un puro lujo con extractos orgánicos de proteína de leche y miel de acacia. Espuma de baño, cremosa, con extractos naturales, que deja la piel suave con una delicada fragancia. Bueno, yo creo que ya estaba. Os digo, pues lo mismo, que tenéis el simbolito y podéis rascar para oler la fragancia. A mí me parece que esta línea huele súper bien y hace una muy buena función. A mí la verdad es que me gusta esa línea. Bueno, como sabéis, me gustan todas, pero hay algunas que más que otras. Tenemos el cepillo de baño con un mango bastante largo para poder frotar en la espalda, que es este de aquí, que está a 4,99, ¿vale? Que bueno, no sé si es novedad o no, pero yo os lo destaco. Más cositas. Ya vamos terminando. Me encanta que haya venido esto porque estaba deseando cogerme uno, porque tenía uno y ya estaba feillo y como que lo tiré. Es como parecido al tanga el teaser, pero esto es un cepillo desenredante, ¿vale? Dice, divide el pelo en secciones y cepilla cada mechón por separado. Desenreda y cepilla fácilmente sin tirones. Tiene un tamaño de 12,4 x 7 x 4,9 cm. Y sale tanto este como este, que es un limpiador, ¿vale? Del cepillo a 5,99. Dice, limpiador de cepillos styler. ¿Vale? Es decir, que nos va a ayudar este utensilio a limpiar este cepillo, ¿vale? Entonces, cada uno, tanto el cepillo como el limpiador de cepillos, por así decirlo, pues sale a este precio. 5,99, ¿vale? Y el cepillo me encanta. Porque la verdad es que hacen su función súper bien. Y bueno, ¿qué más cositas? Ya para finalizar, os enseño que ha salido un nuevo desodorante, tanto en spray como en rolón, de limón, lima-limón, creo que es. No, eucalipto y lima, ¿vale? Como os digo, pues podéis oler su fragancia rascando en el bote o en el... Y tengo que decir que huele súper bien. Nos dice, 48 horas de frescura de larga duración, suave con tu piel, con lima antibacteriana y aceite de eucalipto purificantes y protección 48 horas. Se supone que son aceites esenciales lo que contienen estos productos. Entonces, pues creo que olerá bastante. Dice, eucalipto. El aceite esencial de eucalipto procede de su árbol de hoja perenne, conocido por sus múltiples beneficios, destaca por su fresco aroma mentolado y sus propiedades antibacterianas. Y la lima, que a mí es un cítrico que me encanta, casi más que el limón. El dulce aroma del aceite esencial de lima posee beneficios refrescantes y revitalizantes para cuerpo y mente, así como propiedades antibacterianas. Bueno, me gustaría probar este desodorante porque la verdad es que pinta bastante bien. Y se finí por este catálogo, ¿vale? Y bueno, pues ya hemos terminado este vídeo que espero que os haya gustado. En esta ocasión no es demasiado extenso. Y bueno, espero que eso os guste porque sí que es cierto que estos vídeos, como suelen traer más cosas a los catálogos, pues duran una eternidad. Así que nada, un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!